Pensamientos cristianos. Amor desbordante por Andrew Murray. Juan 15.9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. En las relaciones entre amigos y familiares, todo depende de su amor los unos por los otros. ¿De qué sirve la riqueza si falta amor entre el esposo y la esposa, o entre los padres y los hijos? ¿De qué sirve el conocimiento y el entusiasmo en la obra de Dios sin el conocimiento y la experiencia del amor de Cristo? Los cristianos necesitan conocer por experiencia cuánto los ama Cristo y aprender cómo pueden permanecer y continuar en ese amor. Cristo dice, como el Padre me ha amado. Es un amor divino, eterno y maravilloso. Así también yo os he amado. El mismo amor con el que Él había amado al Padre, ahora nos lo da. De verdad desea que este amor eterno descanse sobre nosotros. ¡Qué bendición! Cristo quiere que vivamos en el poder del amor de Dios que Él también experimentó. Si tienes comunión con Cristo en privado o en público, estás rodeado por el amor de Dios. Jesús anhela llenarte con su amor. Lee de vez en cuando lo que la palabra de Dios dice acerca del amor de Cristo. Medita en las palabras y deja que profundicen en tu corazón. Más tarde o más temprano comenzarás a darte cuenta que la mayor felicidad de tu vida es que eres amado por el Señor Jesús y que puedes vivir en comunión con Él cada día. Señor, gracias por amarme de forma incondicional. Ayúdame a vivir en el poder del amor del Padre Celestial. Que yo llegue a amarte cada vez más y que tu amor desborde de mi corazón hacia las vidas de otros. Amén. Traducido de un texto por Andrew Murray. Que el Señor les bendiga.